Hola, con ustedes Gabriel Carranza de Blacktip Chile en el santuario de la naturaleza haciendo unos reviews, en un poquito de tiempo que tenía y quiero mostrarles una nueva navaja, hace tiempo que no veíamos navaja o cuchillo esta es una nueva Victory Knox quiero agradecer nuevamente a Tactics.cl que me facilita estas navajas, cuchillos, elementos de trabajo para mostrárselo a ustedes y así ustedes puedan ver distintos tipos de elementos y ver qué o cuál se acopla mejor a sus necesidades y poder encontrar de esa forma una navaja, un cuchillo, una multirramienta que les interese o la puedan necesitar y comprarla sabiendo cómo utilizarla o si se acopla o es cercana a sus necesidades como siempre, si van de parte de Blacktip, les van a hacer una atención en cualquier elemento interna o elemento táctico que quieran comprar en esta gran tienda Tactics.cl en este caso tengo la Victory Knox Hunter Pro si quieren saber más de esta gran navaja de cazador, no se retienen de mi canal ok, como siempre vienen estas cajas ya muy reconocidas de Victory Knox en este porte es una caja mucho más grande es la Hunter Pro Orange o naranja y lo primero que vamos a encontrar es que viene con su propia funda eso ya se agradece bastante, es una funda muy parecida a la funda de la New Solder pero distinta, es un poquito más grande y más ancha que la New Solder debido a que la navaja es distinta a la otra la de New Solder es de 111 milímetros y esta de 130 milímetros y acá la tenemos sacamos, dejamos la funda en su lugar tiene el mismo sistema de enganche con velcro que la New Solder y acá tenemos nuestra Hunter Pro de BIC la gracia, la primera gracia que podemos encontrar es que es de abertura de una mano es decir, la podemos abrir rápidamente con una mano en este caso es mucho más fácil con la derecha que con la zurda ya que, aunque yo soy zurdo, ven como me cuesta abrirla con la izquierda y al parecer la ergonomía misma de la navaja hace que sea mucho más fácil abrirla con la derecha o quizás me estoy acostumbrando ya a abrir las navajas con la derecha y estoy siendo más diestro en cuanto a las aperturas de la navaja tiene un seguro posterior que es muy, muy, estos seguros son muy buenos como pueden ver no tiene ni un juego ni hacia delante, ni hacia otro lado el seguro posterior nos permite cerrarla rápidamente y como pueden ver es bastante grande para ser una navaja su longitud es de 130 milímetros y pesa 161 gramos así que es bastante livenita no es tan livenita como una navaja chica como la que siempre ocupo que está la Magnum pero estamos viendo los puertos de la hoja así como pueden ver la diferencia de la hoja es abismante, ¿no? porque está hecha para fines distintos esta es una navaja multiuso o una navaja multiherramienta que está hecha para seres ocupada como DC esta tiene un fin específico que es para cazadores tiene un buen road point y la idea es para desollear animales está muy pensado para el mercado americano es más, en las características donde aparecen las características que entrega el fabricante en su página web dice que una de las razones por la que hicieron esta navaja fue por las necesidades en Estados Unidos de los cazadores de tener una navaja bastante robusta grande pero también liviana y fácil de llevar para sus casas así que está pensado 100% para ese mercado como pueden ver la hoja está satinada es un filo tipo Scandi y las cachas son de un material que se llama poliamidas que es un polímero que es bastante ergonómico que es muy ergonómico pero la gracia de este polímero es que como pueden escuchar no es liso tiene una porosidad que nos permite agarrar bien el cuchillo que no se nos salga de la mano y con lluvia o con humedad vas a estar siempre muy muy bien muy bien agarrado o muy bien fijo en tu mano y eso nos va a impedir que se nos caiga el cuchillo se nos rebale la mano y nos podamos cortar así que este material es muy muy agradable al tacto y al mismo tiempo muy resistente y muy antidegilizante sobre todo muy antidegilizante así que lo hace muy cómodo y de verdad muy muy fácil de manejar y tiene un pequeño grip aquí para tomar bien el cuchillo y poder generar cualquier tipo de trabajo lo encontramos en tres colores naranja negro y en madera de olivo el de madera de olivo es más caro debido a la madera obvio que estos dos modelos los modelos de este tipo de polímero salen 64.900 estamos hablando de 98 dólares aproximadamente al cambio nacional y el de madera es bastante más caro sale 89.900 estamos hablando de alrededor de 140 dólares al cambio nacional debido a la madera obvio que la madera siempre va a ser más caro así que esas son las especificaciones más o menos o la revisión rápida y ahora vamos a ir viendo cómo funciona nuestro cuchillo cómo corta madera cómo corta papel aunque está hecho 100% para cazador pero también puede cumplir todo tipo de funciones porque es un cuchillo que está hecho para usar en el campo su trabajo específico es para cazar pero todos los cuchillos la idea es que puedan ser multifuncionales y nos puedan servir para varias cosas al mismo tiempo no digo que va a tuñar con este cuchillo porque no vale la pena va a tuñar con una navaja como esta la podemos destruir pero otro tipo de trabajo sí se pueden hacer fácilmente sin problema así que vamos de lleno a hacer algunas pruebas a ver cómo se comporta esta Hunter Pro de Victorino primero vamos a hacer la prueba de filo a ver cómo está el filo de fábrica bueno siempre las BIC vienen muy afiladas de fábrica como pueden observar cero problema como pueden ver el filo muy bueno de fábrica bueno traje una maderita más especial la idea es vamos a sacar la corteza muy buen manejo y muerde muy bien la madera muerde muy bien bueno después de hacer una tarea simple vamos a ver cómo se ha mantenido el filo tenés cuidado el viento está muy fuerte y al parecer como pueden observar tenemos filo para ratos voy a hacer una pequeña comparación de portes aquí tengo la Hunter Pro aquí tengo la Forester vamos a poner adelante para que se vea el porte y acá tengo una de una marca UST una marca que hace equipos camping y supervivencia que pueden ver casi el mismo porte pero la calidad y los materiales de esta no se comparan a la BIC de verdad en cuanto a anchura y cacha y sensación y hoja de verdad no hay comparación en cuanto a porte conclusiones finales vale la pena comprarse una Hunter si tengo una Forester o una New Soldier o una navaja de 111 depende para el uso que queremos darle esta es una navaja que está pensada 100% para el cazador que tiene una hoja mucho más potente mucho más grande que pueden ver que la Forester en cuanto a todo a la anchura a la pala al porte es mucho más grande y por eso tiene funciones más potentes pero perdemos en herramientas secundarias como las que tienen las Victory Nox que todos conocemos ese es un pero pero ganamos en robustez y en ergonomía y en como se llama y en hoja entonces esto podría ser pensado como un cuchillo ya un cuchillo grande pero en formato folding knife o navaja así que todo depende de la utilidad que quieras darle a tu navaja o las intenciones o el gusto que te dé en cuanto a calidad la verdad es impresionante la calidad el corte el filo las hojas las terminaciones es una maravilla el precio si el precio es bastante elevado vale 68.900 como le digo este modelo y más caro el de madera comparado con tener una Forester o una similar de 111 milímetros o una de las demás un poquito más grande así que todo está en usted ver si le acomoda o les gusta o les gustaría comprarse una Hunter Pro como esta a diferencia de una Forester o otro tipo de Victory North de este tipo de modelos todo depende del gusto del consumidor y de la utilidad o las necesidades que tenga para la navaja tiene un fin específico que es para cazadores estas son más multifuncionales y esa es la diferencia pero si necesitas una buena navaja grande ya como cazador o como una persona que quiere llevar una navaja grande para distintas tareas de verdad es muy cómoda muy ergonómica y con un filo de verdad muy 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 potente bueno espero que les haya gustado el review de esta Victory Knox Hunter Pro quiero agradecer nuevamente a Tactics.cl que me facilitó esta navaja para mostrársela a ustedes pueden encontrarla en su página web pueden ir a la tienda y encontrar otros modelos de Epic y tiene una gran variedad y si van de parte de Black Chip le dan una atención como siempre y nos volvemos a ver con un nuevo review de equipos tácticos y autor con ustedes Gabriel Carranza de Black Chip Chile hasta luego